METACRITIC Llegué hasta el segundo poder Hasta de lo que he jugado Pero lo volví a empezar el juego para jugarlo en el stream Y creo que debe haber como unos 4 poderes más Y también tiene varios bosses Y mini bosses O sea, el juego está lleno de cosas para hacer Tiene side quests Te la señalan el mapa Y algunas cosas que no te señalan el mapa También que lo puedas explorar El juego me está encantando Y pues por ahí decían Nadie se va a acordar de este juego para noviembre Quizás incluso hasta marzo Ya también muchos se olviden de este juego Pero lo vamos a tener en cuenta En especial porque soy fan de los Metroidvania Creo que eso ya Para los que me conocen está muy claro Y no sé si tú las podías probar ¿Has tenido un chance de darle una ojeada por ahí? No, no, no Pero te voy a decir No creo que este juego le olviden rápido Porque si bien yo no lo he probado A ver, yo no soy tan fan de Prince of Persia Pero Full reacciones vi en todas las redes sociales Desde que salió Que está muy bueno Que les encantó O sea, no solo como Metroidvania Como Prince of Persia Que les encantó Yo creo que Yo creo que hasta el fin de año Si se va a hablar de este juego O sea O capaz la gente se olvida un poco ¿No? Pero cuando llegue Finales de diciembre De año ¿No? En diciembre Veremos este Este Resurgir Dirán Ah, capaz Alguna nominación Por ahí pesca Yo creo que sí, honestamente Sí, la verdad es que sí se lo merece Y vamos a ver Porque me gustaría Que pues El equipo siga teniendo el apoyo ¿No? Y haga una secuela Porque la verdad es que está Beso del chef De rechupete En este juego Me pareció que Una locura Como pues Resuelve esposos Con algunos poderes El primer poder Como que te abre Una gama así De ciertos poderes Pero el segundo Es como que Bro Esta huevada Cambió definitivamente Las cosas O sea Muy bacán Muy bacán La verdad es que hay muchas sorpresas Que tiene el juego Y pues Muchas cosas por explorar El mapa es gigantesco La verdad es que Mucha gente estuvo dudando Como que 50 dólares Es mucho Que no sé qué Para este juego Que se ve como indie No sé cuánto Pero Si está súper bien hecho O sea Si esto te cobra Hollow Knight Ya sabes que de verdad Pues es un juegazo también Así que bueno Eso pues Recomendadísimo Tiene 86 en Metacritic Le ha ido bien Después de todo Pues las críticas y reacciones Como dijo Ken También están muy bien Otro que también Le está yendo bien En redes sociales Es el octavo juego De Yakuza O bueno Ahora se llama Like a Dragon Y también tiene un 89 En Metacritic ahorita Pero pues En general Por ahí La gente está muy feliz Porque el estudio RGG Al fin está teniendo Un título Que ha superado Los 90 Por ahí mayormente Y bueno Pues ahorita Si se bajó un poquito 89 Pero de todas formas Bastante bien Casi que Como la historia Más o menos De Insomniac ¿No? De que Casi nunca tuvo Un juego que supere Los 90 Y por ahí Un puntito menos Y ya llegó 89 Así que Por ahí Le va Le fue una crítica Que estuve viendo No lo he jugado Personalmente Sé que está muy bueno Y todo Por las reacciones Que he visto Es un juego Muy grande También Tiene muchas cosas Que explorar Tiene el modo Animal Crossing Que es casi Como un juego Extra Dentro del Es un minijuego Pero es casi Como un juego Extra aparte Porque construyes Casitas Llamas habitantes Y cosas así Pero Algo que Nadie se hubiera imaginado Que SEGA Nos iba a traicionar Tan feo Pues el New Game Plus De Yakuza 8 Lo ha bloqueado Detrás de la Deluxe Edition Es la primera vez Que escucho Que algo así pasa De que en una Deluxe Edition Te digan Ahora si puedes jugar Otra vez el mismo juego Con todos tus poderes Como que No tiene tanto sentido Que eso esté ahí Pero bueno Así ha pasado Con el Like a Dragon Infinite Wealth También pues Por acá tenemos Metacritic De Power Que pues bien Si no tiene calificación Muchos Sitios Ya lo han dado Por ahí como un 7 Porque el juego Todavía está en Early Access Entonces como que Han hecho un review Pero no le dan calificación Aún para no dañar En el futuro Pues su Metascore ¿No? Porque es la versión No sé si es la versión 0.algo Pero por ahora Pues como es Early Access Ellos todavía no han dicho Esta es la versión definitiva Y todo lo demás Pero este juego Que ha sido un fenómeno Me imagino Lo has visto Pues se ha posicionado En el segundo puesto De los juegos Más jugados de Steam Con 2.1 millones De jugadores Venciendo a juegos ZZZZ Como el Punk Y el del Anillo Además de la joya De Valve Counter Strike 2 El único que le queda Por vencer Es al PUBG Pues Como es Free to Play Está difícil Que lo venza Sin embargo Pues es un gran logo Para un juego indie Que ni siquiera Está sacando la versión 1.0 aún O sea Está en Early Access Y ha logrado Todo esto Incluso la desarrolladora Dice que han vendido 6 millones de copias En solo 4 días ¿Qué te parece? ¿Lo has visto? ¿Has reaccionado? ¿Lo has quizás testeado? Porque está en Xbox también Bueno No lo probé No lo probé Pero Si vi que estaba La gente como loca Honestamente Yo no No entiendo Viendo los gameplays Digo Si está bien ¿No? Ah sí Está normalito Está normalito Ya ok Pero No entiendo Por qué Un simple Pokémon Con armas Ha causado Tanta Furor No entiendo La verdad No comprendo Pero Vino este juego Y tomó a todo el mundo Por sorpresa Ha roto récords O sea Hasta la propia Nintendo Debe estar Jue de puta Imagínense Mira 8 millones de ventas En una semana Nos ¿Cuánto dinero Perdemos por no sacar Pokémon En PC? Debe estar decidido En Nintendo Una locura La verdad Las guavas Así cayéndosele A los lados Sí No Definitivamente No hay Yo Te voy a decir una cosa Porque yo también fui Con cierta Escepticismo Casi igual a lo que tú Estás diciendo Y lo probé Una hora Bueno Casi dos jugué ¿No? Pero En una hora Entendí El piquete Porque La primera hora Es como que Un survival Whatever ¿No? Vas por ahí Están las árboles Recoges piedras Haces tu achita Haces tu Pico Para picar piedras No sé qué Estableces tu base Pones cositas ahí Pero el piquete Realmente viene O sea Cuando ya el juego Realmente empieza Es cuando capturas Pokémon Porque el tutorial te dice Captura los Los pals No los Pokémon Cuidado Nos demanda Nintendo Por decirle Pokémon Cuando capturas A los bichos Ya comienzas a ver El potencial De este juego Porque Resulta que Si capturas Un Pokémon De fuego El Pokémon Te cocina la comida Sin que tú Le digas nada O sea Tú solo dejas Le digas la orden De que Cocíname huevos fritos Y el Pokémon Va y hace la tarea ¿No? Porque tú Al inicio Tú haces toda La tarea manualmente Estás ahí Ti, 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 ti Pero cuando Ya los Pokémon Bueno Tienes tus poles Tus poles Por ahí Caminando Ellos tienen diferentes En base a sus poderes Tienen diferentes Ayudas que te pueden dar Entonces Si tienes un Pokémon De planta O un pal De planta En todo caso Él puede sembrar Y hacer que crezcan Frutos allí Directamente En tu base Y si tienes un pal De agua Él riega Todas las plantitas Estas Si capturas Al pal De ¿Cómo se llama? Al que es un mono Él puede picar Más rápido Puede Sacar piedra Sacar madera Rápido Que los otros Que son como que Más animalescos ¿No? Él tiene pues Después de todo Tiene el quinto El quinto dedo Que le va a ayudar ¿No? Entonces Al principio Yo también Dije Está como muy simplezona Y Después vi Que hay unos Pokémon Que de verdad Son grandes O sea Unos pals Que de verdad Son grandes Que te quedas Bro Esto necesito Como que voy a necesitar Más ayuda ¿No? Y voy a llamar a más Pals Para que lo debiliten Y para poder atraparlos Y cosas así La verdad es que me quedé Sorprendido Con la automatización Porque esa es la parte Que me pareció Como que La parte más Más top Más divertida Sí, sí Donde ya le encuentras El gancho Porque al principio Es como que Ah, sí Haz tu casita Ah, sí Haz no sé qué Ellos te ayudan A construir Todo más rápido ¿No? Entonces Hay Creo que hay un gran potencial Y pues De hecho El desarrollador Ha prometido Cosas que ya van a venir En el futuro Y ojalá las pueda cumplir Porque es un estudio indie Después de todo japonés Dice que en el futuro Van a agregar PvP Por ahora no hay Van a agregar Jefes Raids Que como va a ser Para el contenido final Del juego Para que todos vayan A reunirse A atacar Pokémon grandotes Y todo esto Va a haber Una arena PAL Donde vas a hacer Un PvP para Para amigos Va a haber El crossplay Entre Steam y Xbox Porque ahorita no puedes Si estás en Xbox Solo juegas con los de Xbox Si estás en Steam Solo Steam ¿No? También va a haber Varias mejoras En las funciones de Xbox Transferencias Y migraciones de servidores Para que lleves Tus avances ¿No? Porque si empiezas Un nuevo servidor Empiezas de cero Va a haber mejoras Del sistema constructivo Nuevas islas Nuevos Este Animalitos Jefes Y tecnologías Que agregar Porque todo esto Pues mientras vas subiendo A nivel Desbloqueas más tecnologías Y me imagino Ni siquiera llegué Brother A las armas Que son de disparar Y me estaba divirtiendo O sea que Esto tiene potencial Para largos Y para hacer algunas cosas Así que bueno Pero Este juego Pues obviamente Ha estado lleno De controversias Porque Fans De Cielta y Peque Sacan puro juego Con bugs En su salida Se han ardido Épicamente De que un juego indie Lo haga bien En un preview Ni siquiera En el juego final Y joden tanto Que Nintendo Tiene que finalmente Tomar pues Parte del discurso Y decir Tenemos la intención De investigar Y tomar las medidas Apropiadas Para abordar Cualquier acto Que infrinja Los derechos De propiedad intelectual Relacionados con Pokémon Incluso Hay gente Que se pone así A hacer Comparaciones Muy amateur De que Ay Esto Es una oveja Esto También Es una oveja Y ni siquiera Piensan Bro La inspiración Es la oveja Bro O sea Porque no puede ser Que los dos Se copiaron Una oveja Nada más Sino que tiene Tiene que ser Copiar Pokémon Así Entonces Incluso Argumentan Por ahí Algo de que Han usado Inteligencia Artificial Como para Andar modificando Pokémon O algo Pero No han demostrado Realmente nada Por ahora Así que Vamos a ver Si es que Realmente Toma alguna Acción Nintendo Incluso Yo diría El Desarrollador Debe estar Interesado En sacar El juego En Switch Porque Va a ser Un bombazo Aún más Grande Todavía Me parece Con todas Esas capacidades Open World Y todo lo demás Claro Si Totalmente Y pues Resulta que Yoshida También se ha involucrado En el tema Y que están Considerando Una versión De PC5 Del futuro Pues él ya se subió A la camioneta Lo de tremendo éxito Y está dispuesto A dar apoyo Para sacar el port Lo más rápido posible En Playstation Así que bueno No le va Nada mal Al PAL World Muy bien Muchas felicidades Para el equipo Muy bien Felicidades La verdad Si 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 Por acá Pues salió También Tekken 8 Tiene un 90 Y ese también Pues están felicitándolo Porque le ha salido Muy bien Etcétera Etcétera Muy chévere Me encanta Tekken Pero pues Cuando esté ahí Más baratito Ahí quizá lo compro También por acá Salió la Trilogía De Apollo Justice Los juegos de Ace Attorney Salió con 84 Por ahí pedí el código Pero me negaron Los mans de Capcom Bueno Y The Last of Us Part 2 Remaster Finalmente salió 10 dolarucos Para los que ya tienen Pues el juego Lo pueden comprar Por ahí Y No sé si Al alcanzaste a comprar Yo la verdad Me aguanté Y dije No tengo apuro Realmente De volver a jugar Ni darle una probada No Yo sí Sí lo compré ¿Qué te pareció? Sí lo estuve checando Eh No veo mucha diferencia La verdad Será la tele Para hacer un remaster Pero O sea A ver Yo sí lo estuve jugando Por eso luego puse en Twitter Sí es un juegazo La verdad Todo me sigue gustando Menos lo que Siempre me ha disgustado De ese juego Pero Pero de que es un juegazo Pues sí, sí es Sí es la verdad Sí es divertido Veo O sea Es un juego todavía Muy polarizante Porque la gente Estaba ahí dándose bala En los comentarios De mi tweet De que sí me gustó Que no me gustó Bueno Al final del día Son opiniones Y pues Definitivamente Es un buen juego Eso es innegable Eso no se puede negar Es un buen juego Es un gran juego Con muchas cosas Muy positivas Y pues otras que Pues son un poco Controversiales Pero bueno Ahí ya queda Cada cual lo que Le interese De todas formas ¿Le diste una vuelta Al Robelike O solo probaste Un poco la campaña? Cero Cero el Robelike Oye y es Y el Grounded Tampoco no lo has visto todavía Grounded 2 No Este medio Bueno ya vamos a hablar Un poquito más de noticias Ahí de Last of Us Y conversar un poco de eso Tampoco no lo has visto todavía Y ya está.